Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más. Por la intercesión de San José, patrón universal de la iglesia, esta señal nos lleva al encuentro con Dios. Modelos de santidad, imitación de Jesucristo, intercesores nuestros, vida e historia de los santos de nuestra iglesia católica. El 18 de abril estamos celebrando a San Francisco Solano, el taumaturgo del nuevo mundo, así le solían llamar. Por la cantidad de prodigios y milagros que obtuvo en Sudamérica. Nació en 1549 en Andalucía, España. Su padre era alcalde de la ciudad y el jovencito desde muy pequeño se caracterizó por su habilidad de imponer paz entre los que se peleaban. Cuando había algún duelo a espada, bastaba que Francisco corriera a donde los combatientes a suplicarle que no pelearan más, que hicieran las paces. Estudió con los jesuitas y entró a la comunidad franciscana porque le atraía mucho la pobreza y la vida tan sacrificada de los religiosos de San Francisco de Asís. Pidió a sus superiores que lo enviaran de misionero a África y no le fue aceptada su petición. Pero poco después el rey Felipe II pidió a los franciscanos que enviaran misioneros a Sudamérica y entonces sí fue enviado a Francisco Solano a extender la religión por estas tierras. Fue una gran alegría para su corazón. Era prodigioso en sus prédicas. Convertía a muchos y muchos. En mayo de 1610 empezó a sentirse muy débil. Los médicos que lo atendían se admiraban de su paciencia y su santidad. El 14 de julio una bandada de pajaritos entró cantando a su habitación y el padre Francisco Solano exclamó que Dios sea glorificado y expiró. Desde lejos la gente vieron una gran rara luz e iluminación en su habitación durante toda la noche. San Francisco Solano pide siempre a Dios por Sudamérica. Imitando sus virtudes y conociendo sus testimonios alcanzamos la gloria de Dios. Esto fue El Santo de Hoy con Hortensia Rayo. Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más. Por la intercesión de San José, patrón universal de la iglesia, esta señal nos lleva al encuentro con Dios. Gracias.